¿Cuál es la nostalgia de Mary Bernardi? Música 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 Está muy bien Pop latina No, la verdad es que a chocolate, todo eso O sea, todo lo que tiene que ver con la gastronomía ¿Puede ser que eso de alguna manera hizo tu vocación? Yo creo que sí, que me influyó mucho Porque mirá que era gastronómico, mirá, era El bate que bate Después tenía gelatina de los nietos del futuro Y alguna mamá, pizza muzarella de los fatales Había como una obsesión ahí con la comida, ¿no? ¿Me entendés? Claro ¿Qué onda? Córralo ¿Cómo música en serio? Por favor, más respeto Mary Bernardi, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien Me encanta todo lo que tenés, entre otras cosas Bate que bate el chocolate Bate que bate el chocolate Y acá, bueno, vamos a contarme lo que vamos a hacer Sí ¿Qué vamos a hacer? Tarta habanet ¿Vieron los pinitos habana? Los amo ¿Vocas? Bueno, es como la tarta en gigante O sea, una delicia ¿En serio? Se van a morir Miren lo que tengo acá Crema de leche hirviendo Rompe hervor y la tiro para el chocolate Vamos Y esto va a ser el trabajo de Cristian Por supuesto Primero dejamos un poquito que tome temperatura ¡Opa! Que tome Esto es de mi época Muy bien Entonces Y la voz de Charlie Sosa que te dice Escuchá, eso tenés que entreverarlo Y que quede el chocolate bien uniforme Por otro lado, me va a venir a hacer la masa yo Miren lo que tengo acá 300 gramos de harina Muy fácil es esta masa Harina ¡Qué swing! Azúcar 50 gramos de impalpable y 50 normal Y manteca que tiene que estar muy fría Muy fría Muy fría De heladera O sea, nada de punto pomada Nada de punto pomada Muy fría Lo voy a procesar Te metas bailamos ¿Y acá? ¡Pap! ¿A quién le tirás el mate? El mate No es el mío Vean cómo está quedando Vean cómo está quedando Vean cómo está quedando ¡Qué swing, eh! ¿Fui yo? Sí Perdón Bueno, acá una lleva ¿Sabés qué es todo, por ejemplo? Contame Es posiblemente El inicio de una época de canciones uruguayas Que sonaron por todo el mundo Porque El propio Jorge Dretsch le dijo que Girando por España En una FM en la madrugada Volvía a su casa Y este Se emocionó Se emocionó Escuchando un coro de Murga A miles de kilómetros de distancia Que era el que tenía Ese abanico Que abre la canción mayonesa Cuando dice Arriba, arriba O una cosa así ¿Qué épocas esas? ¿Qué épocas? Ni donde vivo Ni donde vivo A la matiné de Costa Azul ¡Oh, qué lindo! Sí Bueno, entonces Nos vamos con la masa para acá Ven que queda perfecta Con las proporciones que pasé Entonces Lo que tenemos que hacer acá Es cubrir toda la tartera Sí Lo que vamos a ir haciendo Es empujando Del centro hacia los bordes Del centro a los bordes Del centro a los bordes Sí Esto, si lo pueden hacer Con paciencia y tranquilidad Muchísimo mejor Acá, como nos apuran los tiempos Yo lo voy a hacer ¿Cómo no? ¿Quién le está apurando? ¿Quién le está apurando a Meri? Nadie Por favor Bueno, y miren esto Desde acá van a empezar A subir los bordes Dale, pero rápido Qué guato Bueno, acá van a subir los bordes Para cubrir todo Y el excedente Lo van a ir sacando ¿Me pasas esa cuchilla, Cristina? Pero, ¿cómo? Me parece el excedente Miren Se picó, se picó ¡Ugh, ay, 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 ay! ¡Tocó! Saludo para Jorge Alfredo Chagüe Que tenía Nieto del futuro Tenía más canciones gastronómicas Porque tenía pan y vino También Esto, no podés renegar de esto No, no Esta casa Esta casa que fue plural ¿Cómo usted fue la resistencia? Más de una vez lo vi Lo vi meneando Bueno, miren acá ¿Sabe qué? Usted obturaba la lente con ritmo Así nomás se lo dio Usted hace foco con ritmo Miren, papel aluminio Y que estemos juntos Como pan y vino Todo gastronómico acá, todo Para que me quieras Miren Caro, vos no eras nacida Caro, sí ¡Ah! Está picante No, no, no Tiraron los primeros compases de límite nacional Todos Yo lo escuché Bonito Para que le haga peso ¡Ah! Ya no Y arriba Y vuelcalo Aluminio Muy bien ¿Qué inspirada Mary Bernardi Cuando hizo la banette? ¿Qué, qué, qué? La banette La torta banette ¿No? ¿Qué mirada? Inspirada Ah, inspirada ¿Viste? Es que es una torta Con leche y chocolate Que me encanta Esto que le agregaste ¿Qué ríe por otro Para que le haga peso? ¿Por qué? Porque esta masa Es muy mantecosa Si yo la meto así Solo al horno A cocinarla Es una masa quebrada Si yo la meto así sola Se me caen los bordes Entonces para hacerle peso Como un Para las paredes Le pongo así porotos ¿Ven cómo queda? ¡Qué buen pique, eh! También se puede poner arroz Si no, lo que quieran O sea, un peso Es un peso para la masa Peso para la masa Exacto Esto se va al horno Chao Ahí Perfecto Y yo ya traje una hecha Porque Permítame Porque como esto demora Y acá está Es un corazón Nostalgia Corazón Es Divino Bueno, entonces Bien como el pinito de Habana ¿Qué tiene? Masa Dulce de leche Contuno Y que el dulce de leche Sea así, firme Hacé el ritmo de la música Hacé el... Subilo Subilo Hacé los tambores vos Ponlo, ponlo Justo, hoy no Hoy no Hoy no se cuida nadie ¡Ahhh! ¡Espárselo! ¡Espárselo! ¡Sacúdelo! ¡También! ¡Sacúdelo! De la costilla de Adán ¡Oiga! Hizo Dios a la banet Y le regaló a los hombres Un huesito para roer ¡Ah, no! La manita barriga Una bomba esto Esto lo que pasa es que no tiene época esto Te vas a cansar Te vas a cansar para esta cosa Esto no es nostalgia Porque esto no tiene época ¿Qué es lo que me gustaría ir? ¿Un boliche que me pasa en esto? ¿Cómo? Pero... No lo pasa ¿No lo pasa? No ¿Hola? Sí Llama, llama ahí ¿Abrís hoy? Perfecto Dale, muy bien Así vamos a fin, nostalgia Bueno, ahora El chocolate viene todo acá arriba ¿Así? Todo, todo Ay, te quedaron unos pedacitos No importa No pasa nada ¿Qué hiciste, Cristian? Le das todo Te quedaron unos pedacitos Sin disolver ¡Ay! No le puso Bate que bate El chocolate no le dio ¿Sabes por qué? Porque te apuran mucho Te apuran mucho Y ahora con la cuchara Lo expartimos Que quede todo bien cubierto Guillermo Lo culera Esto Ay, mira lo que es esto vos Perdón, perdón Mira lo fácil que es No se me ocurrió Nada más académico ¿Yo, Guillermo Hernández? ¿Esto es Guillermo Hernández? ¿Guillermo no le está musicalizando? ¿Qué pasó, Guillermo? Y bueno, ahora Vamos a decorar Con finitos Eso, gracias Uruguay nomás Ve lo que es esto Ve lo que es esto Quille, ponle música ahora Bien, Quille Estamos bailando contigo Mientras suena la Borinquen Meri, pon los pinitos Pon los pinitos ¿Y cuánto? ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Vemos el replay de las mejores jugadas? Escúcheme ¿Cuánto de horno esto? No, esto ya está pronto ¿Cómo que ya está pronto? No, porque yo cociné la masa por ahí Cuando la sacó ya está lista ¿Ya está para cortar? No, hay que entrar a laera un ratito Que agarre el cuerpo O freezer Si no, que agarre el cuerpo Y después sí, se corta y dice Perdón, macho No manden canes No manden canes Bueno, pero me dejan todo acá ¿Qué quieres? En instantes Estamos poniendo Estamos poniendo segmento tropical ahora Porque en un ratito Va a sonar otro tipo De rock and roll y pop Nos va a visitar Nacho Rius ¿Quién sabe? Vamos a estar hablando Vamos a tener para muchos días de gloria Como para Dardos que está deseando Que cambiemos la selección musical Vemos el replay de las mejores jugadas Yo quiero ver a bailar a Dardos Yo quiero ver a bailar a Dardos Claro, lo vas a ver bailar Bueno, muy bien Miren cómo está quedando Mirá, mirá, mirá Esta obra de arte By Mary Bernardi Divino que lo vas a cortar Lo que va a durar Lo que va a durar El 9 de septiembre Tiene clase de sushi Así que en el Facebook Se anota Sí, Facebook Exactamente Bueno, ¿qué hacemos? ¿La cortamos? Y la cortamos Yo no me animo Yo soy horrible cortando todas Las hago Pero no me gusta cortarlas ¿Sabes? Te la voy a bajar de ahí O la cortás o bailás Una de dos Porque ahora La cortó, la cortó ¿Viste? Sol Ortega Sol Ortega va a despuntar El guiso de bailar Me dejaron sola Está bien, está bueno Es una coreografía de chicas Se rinde A ver, ¿dónde estoy? Estás ahí, Sol Estás ahí, tranquila Darwin, Darwin Mirá Mirá La primera salida No, no, no La planificación La cortaza